En este momento, las condiciones sociales son muy favorables para poder construir otra ideología acerca del amor. Tradicionalmente, la mujer ha estado sometida al hombre por cumplir sus obligaciones maternales, por el cuidado del marido, por las obligaciones familiares, pero ahora las circunstancias sociales, el hecho de que puede contar con otras personas, con otros pactos, con la relación psicoanalítica que la puede ayudar a pensarse de otra manera, porque también la mujer de alguna manera se posiciona de una manera pasiva frente al amor Para poder cambiar una relación que se ha establecido en base a la dependencia, es necesario que la mujer no pierda las relaciones sociales, que no pierda las amistades, y si ya se han perdido, poder construir relaciones nuevas o recobrar las que ya se tenían. Hay una diferencia entre la dependencia que se tenía cuando uno era pequeño, que dependía absolutamente de la madre, que dependía de ella para vivir, y de adultos, también tenemos dependencia de algunas personas, porque tenemos que generar pactos con las personas para poder sobrevivir de alguna manera también. La manera de salir de una relación de dependencia es, primero, el trabajarnos a nosotras mismas, trabajar las ideas que tenemos acerca del amor, acerca de la vida en pareja, acerca de la pertenencia del otro. Al depender del otro, no solamente lo sometemos al otro, y nos sometemos a nosotras mismas y nos limitamos muchas posibilidades que tenemos en nuestra vida, en nuestra creación, en nuestras relaciones sociales. Para eso hay que comenzar trabajando con las ideas que nosotras mismas tenemos, y eso se hace en psicoanálisis. Es la mejor manera de trabajar nuestras relaciones sociales y de mejorarlas. Una relación equilibrada sería aquella que, a pesar de los celos o de la envidia o las obsesiones que se puedan presentar en la pareja, en vez de matarse, se converse tranquilamente acerca de ello. Una relación equilibrada es aquella que tiene límites y que se respeta. Aquella que ve en el otro, en la pareja, un objeto tanto de amor, como de deseo, como de goce. El otro tiene esa triplicidad.